Ahí les va, fíjense, con este tema que ya nos mencionaba Manuel también y con este cuate LX González. Agárrense porque es información importante. Resulta que el Instituto Nacional Electoral del INE está en el ojo del huracán, gracias a su protagonismo en el proceso electoral 2021. Y ahora se ha exhibido la forma en que los grupos opositores están infiltrándose en el llamado órgano autónomo. Este movimiento se da a través del programa de resultados preliminares del PREP, el cual es la principal herramienta para dar certeza a las elecciones. Sin embargo, para no variar, el vigilante del PREP está cooptado por los amigos, ¿de quién creen? De Claudio Chicotencatl, porque es su verdadero nombre, Claudio Chicotencatl González Guajardo. En su artículo publicado en Regeneración MX, Ricardo Sevilla expone que el INE en su comité técnico asesor del programa de resultados electorales preliminares, la Cotaprep, tiene dentro de sus integrantes al menos dos personas que tienen relación de subordinación directa con Luis de la Calle del MCCI, que es este del mexicano contra la corrupción. Incluso con las revistas Nexos y Letras Libres, cuyos propietarios ya sabemos que son Héctor Aguilar. Imagínense nada más. En teoría, nada de esto resulta alarmante. Lo inquietante, en todo caso, es que el Cotaprep, que vigilará el proceso electoral federal 2020-2021, tiene a Sofía Isabel Ramírez Aguilar, directora de la organización Antilópez Obradorista México. ¿Cómo vamos? Y Sebastián Garrido de Sierra, editor en la sección Taller de Datos de la revista Nexos y colaborador habitual de la revista Letras Libres, como parte de los vigilantes del PREP, señala Ricardo. Con esto, sin importar que el vínculo de sujección laboral pudiera poner en riesgo su imparcialidad al momento de operar el PREP, Lorenzo Córdoba dieron vía libre a esos nombramientos de estos personajes vinculados a Krauss, Aguilar Camín y Luis de la Calle. Sin duda, una alerta para el resultado que pudiera darse en estas elecciones. Esta información es vía también el periódico Regeneración, lo cual recomendamos. ¿Qué les parece? Es un descarro total. Eso justamente pasó con la elección cuando estaba el hermano de... De Calderón. De Calderón. Y de Brando. Y de Brando, su primo. Claro que sí. Y además, ¿cómo no va a haber un pleito ahí de intereses cuando estos firmaron una carta en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Sí, eso sí. Claro, y esto ayuda y resalta porque para que vean cómo esta izquierda de la que estamos, esta derecha de la que estamos hablando, cómo se dedican a descalificar y a decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador está obsesionado con sus detractores. No, él está sacando a la luz lo que hay detrás y está evidenciando que si hay un grupo que no es su imaginación, que no está loco como siempre lo han tachado, sino que en realidad están aquí los hechos contundentes para que realmente se sepa quién está detrás de todo esto y cómo siguen trabajando en contra del presidente Andrés Manuel y el proyecto de la 4T. Así es, pero no se te olvide una cosa tocada recientemente. En esta semana el presidente mandó una nota diplomática al gobierno de los Estados Unidos informando, pidiendo que no se esté apoyando con recursos financieros como lo está haciendo el Partido Demócrata y el Partido Republicano a través de sus institutos, enviándole dinero a estos infelices que se llaman mexicanos contra la corrupción porque son mexicanos a favor de la corrupción. Está llegando dinero de los Estados Unidos para apoyar a la oposición y los señores de Contralina ya nos informaron, documentaron muy bien porque son muy buenos analistas, que el dinero les baja de la embajada de los Estados Unidos. Entonces, es común como estar pateando por debajo de la mesa cuando México y Estados Unidos están hablando en una mesa, y por debajo te están pateando a la mesa los norteamericanos, son capaces de eso y más. Pero ya, a ver si responden esta nota diplomática porque es una verdadera grosería, es una intervención. ¿Ves qué escandalicieron cuando el presidente, supuestamente presidente Putin, intervino en la selección de Estados Unidos, verdad? Bueno, pues esto le está mandando dinero a estos infelices que son un grupo político, son un político opositor. Nada de que están contra la corrupción, eso es totalmente falso. Y ojo, vamos a estar muy al pendiente porque como dice el profesor Héctor Levin, viene la contestación de Estados Unidos. Exacto. Pero vamos a ver, y yo vuelvo a decir, el presidente Andrés Manuel es una estratega, sabe muy bien mover sus piezas, es un gran político, pero también incluso lo dijo, lo mencionó el fin de semana, el viernes, decían nosotros nos vamos a pelear con Estados Unidos, simple y sencillamente es una intervención y vamos a pedir que nos den una explicación de qué está pasando. Entonces, pero van a ver, y esto les aseguro que va a fortalecer más la relación de México con Estados Unidos. Y es el primer presidente en México que tiene las agallas sin amenazar, sin que las armas, sin nada, de ponerse con Estados Unidos a la par, como iguales, es decir, respétame, respeta la soberanía de este país. Estados Unidos solamente respeta cuando alguien se da a respetar, cuando ve que lo puede aplastar, entonces pasan sobre él y lo hacen pedazo. Meix debe dar a respetar y el presidente nos está haciendo que nos respeten. Digan lo que digan los choriceros.